Muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. Nos encontramos en el estado de Aragua, en los Valles de Aragua, conmigo el gobernador Rodolfo Marco Torres, compañero aquí en la cuna de la Revolución Bolivariana. Estamos en la victoria, en la victoria que lleva el nombre de esa gran batalla de estos jóvenes heroicos, valientes, rebeldes, que lograron la victoria contra las fuerzas imperiales del Imperio Español. Allá está el monumento. Legado a nuestro comandante supremo Hugo Chávez, acabamos de culminar una importante reunión en el monumento a la juventud con todos los organismos de seguridad del Estado, revisando los 118 cuadrantes de paz y 25 nuevos cuadrantes que se van a incorporar al estado de Aragua, gobernador, 18 rurales y 7 turísticos en la colonia Tobar. Muy pronto estamos haciendo ya los preparativos. Bueno, y aquí entregando un conjunto de materiales y equipos por instrucciones del presidente de la República, Nicolás Maduro. Estamos acá en el monumento de la juventud. Tuvimos temprano y ahora estamos en el paseo de la juventud, aquí en este complejo deportivo. Me acompaña la alcaldesa del municipio de Rivas, de acá de la Victoria, así como también el secretario de Seguridad Ciudadana del Estado de Aragua y el comandante de la zona operativa de Defensa Integral, el general de división Nicodemos. Nicodemos se encuentra aquí con nosotros también, siempre como siempre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, apoyando todas las acciones en materia de seguridad ciudadana. Y bueno, aquí estamos entregando un conjunto de equipamientos, motocicletas, 40 motocicletas, lubricantes, cauchos, chalecos, antibalas, así como también kit material deportivo para las escuelas que se encuentran en el Estado de Aragua, también incorporando un parque automotor nuevo de vehículos recuperados que ha hecho la gobernación del Estado. En fin, todo un conjunto de actividades para seguir apoyando las acciones de seguridad ciudadana y seguir protegiendo al pueblo, el gobernador. Muchas gracias, mi mayor general. Contento, alegre por ese apoyo. Gracias a mi comandante, gracias a nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro Moro. Hoy tenemos a usted acá, el Ministerio de Interior de Justicia, el mayor reverol, haciendo entrega de este importante equipamiento. Puede usted tener seguro que hay una completa articulación en todos los organismos de seguridad del Estado de Aragua. Para seguir incrementando el despliegue en los 18 municipios, en las 50 parroquias. No solo el material que usted trae en el día de hoy, sino lo importante es la implementación, donde se va a desplegar el conformar, el asegurar el despliegue en los 118 cuadrantes de PAP y los próximos 25 cuadrantes de PAP. Es la orden de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Acciones preventivas para el pueblo, para apoyar al pueblo. Cuente el pueblo araguaño, bueno, con un trabajo de despliegue de todos los organismos de seguridad para garantizar la paz a los niños y niñas de la patria, a las abuelas, a los abuelitos, a la juventud, porque Aragua es tierra de paz. Gracias, hermano gobernador. Y bueno, nosotros también hemos estado organizando lo que llamamos el Frente Preventivo en actividades educativas, culturales, deportivas, de recreación, de alimentación con los CLAP de salud, con el Sistema Público Nacional de Salud. Se han hecho 2.649 actividades del Frente Preventivo, impactando a más de 254.000 personas. Y en el país hemos realizado más de 80.000 actividades, impactando a más de 6 millones de venezolanos y venezolanas. Por eso también estuvimos analizando todo el tema de la situación delictiva del Estado. En el Estado de Aragua ha habido una disminución de todos los indicadores de criminalidad y violencia un 26% y en homicidios 38.5% de reducción con respecto al año pasado. Y bueno, vamos a seguir desplegando todas las acciones que sean necesarias para seguir protegiendo al pueblo del Estado de Aragua. Es por eso que hoy, en el marco de esta visita que hemos hecho al Estado de Aragua, queremos ratificar nuestro compromiso con el pueblo del Estado de Aragua para seguir garantizando la protección del pueblo. Y con estas nuevas unidades, estos hombres y mujeres de los diferentes cuerpos de policía se desplegarán a lo largo y ancho del Estado de Aragua, cuna de la revolución bolivariana.